¿Quiénes, quiénes, quiénes están corriendo? Esos que mandó el señor Un formulario de consuelo Comunando todos los que buscan Esos que mandó el señor Era la nueva y la mañana A todos los chicos yo de nuevo La única cosa es la que decía ¡Suscríbete! 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 ¡Guapo! ¡Poten todo el lado mejor con lo que pasa! ¡Con el Facebook!